¿Qué hacía el gato para ensuciarse? Profe, en este momento, el universo está en peligro. ¿Y tú quieres hablar de un gato? Es un gato importante. Es el gato LeBron. Es un gato muy importante. Profe, por favor. Un momento. Yo no voy a hablar con Tyler, no voy a hablar con Kelsey. Voy a hablar con Sofía. Porque Sofía, en tu opinión, ¿cómo se ensuciaba el gato? No, diferente. Un momento. ¿Quién tiene una idea de cómo se ensuciaba el gato? El gato no es importante. Clase. El gato, LeBron juega el voleibol y es muy, muy, muy feliz. Pero el mundo, el universo, es en peligro, Profe. ¿Ves? Profe? Sí, Profe. Yo ya sabe. A causa de Marvin, ¿tú crees que el universo está en peligro? Peligro, emico, means danger. Mm-hmm. So, like peril. I've heard that before in a couple of my books. Y Tyler piensa que el universo está en peligro porque Marvin quiere controlar el universo. No. No creo. No. Pero quiero saber cómo se ensuciaba el gato. El cuento, casi es obvio. Profe, ¿por qué? Es obvio. No importa. Sí, importa. Es parte del cuento. Mira, está en el cuento. Estamos aquí para aprender español. Estamos aquí para aprender el cuento. El cuento es muy importante. Y ustedes están en la luna, si creen que el cuento no es importante, es importante, es muy importante. No sé. Profe, no importa si el gato se ensucia, se ensuciaba, no importa el gato en este momento, no importa tu mascota, no importa nada menos el universo ahora. Sí. Estoy de acuerdo con el gato. Un momento, ¿mi mascota es importante? Sí. Porque tu mascota no es importante. No. Tommy, yo tenía información extra. Tommy me ayuda. Tommy me da comida, me da pizza, me da dinero. Tommy es excelente, en mi opinión. Me gusta, Tommy. No. Oh, no. Dang it. Oh, my God. Did Felicity make it in the group? No vas a darte. Nada. No, she did not. Let's get easy. Yeah, Felicity's won. She's sad that they're having trouble signing in. I don't know. They should try doing the number again, because that often, I'll often get like one number off and then it's. Try the number again. We're here. We're, everybody's here. Hola. Don't, I'll get it. Ah. Is she there? No. 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 No, 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 no. Tengo información muy importante. LeBron se ensuciaba comiendo chocolate. No, porque LeBron no es importante. Un momento. LeBron come chocolate? Sí. Se ensuciaba comiendo chocolate. Pero. Chocolate no es buena para gatos. ahora el gato está muerto y no de la coronavirus milagro I can't tell if you're shocked you're trying to figure something out I'm trying to help Felicity get in I was trying to help her get in last time this happened to me I just got one number wrong I know the number works so you guys wouldn't be here yeah did you put a class limit on here un momento quiero saber donde comía chocolate LeBron no importa no queremos hablar de LeBron queremos hablar de la cultura del universo chocolate no es bueno para gatos así que el gato está muerto ahora sí probablemente está muerto ahora porque chocolate no es bueno para los gatos si pero y como reaccionó marvin cuando vio su gato sucio yo puedo controlar todo el mundo yo puedo controlar todo el mundo marvin es triste el pobre gato ¿A Marvin le gustó el gato sucio o no le gustó? No le gustó. No le gustó. No importa. Porque el gato comía mucho, mucho, mucho chocolate. Y el gato estaba muy sucio. Pobre, pobre gato. Pero no importa. Si un gato come solamente un poquito de chocolate, puede morir. Comió mucho chocolate y no murió. Así que, LeBron es una excepción a la regla del chocolate con los gatos. No es posible. Es una regla que el gato puede comer un límite de ocho chocolates. No, 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 no es una regla. Es una regla de ocho chocolates. Es una regla de ocho. Es una regla de ocho. Pero, LeBron comió nueve. No. Entonces, LeBron está muerto ahora? Está muy, muy, muy muerto. ¿No murió? Está muerto. No, no. Mucho tiempo. Un momento. Tengo un resumen. El pobre gato, LeBron, quería comer chocolate. Fue a la cocina. Sofía, ¿tienes conocido cocina? Kitchen. Kitchen. Correcto. Amigo, ¿no sabías eso? Sí. Fue a la cocina y había un montón grande de chocolate. Comió todo, todo, todo el chocolate y LeBron estaba muy sucio. Y muy muerto. No me gusta mi gato. Mi gato está muy sucio. Y muerto. Y su gato se murió. No, no se murió. Ok, Sofía, describe la situación. ¿Qué pasó con LeBron? No es mucho. El gato está muerto ahora porque come nueve chocolates. Es imposible para un gato. Mi bebé. Un momento. Ustedes no recuerdan la regla número uno de esa clase. Todo es posible en la clase de español. Lo siento. Y un gato puede sobrevivir. ¿Qué sobrevivir? Survive. Survive. Un gato puede sobrevivir nueve chocolates. Pensábamos que no, pero lo sabemos. Pero, profe, ¿qué es la verdad? También, porque todo es posible en la clase de español. También es posible que el gato se murió. Sí. Tyler sabe. El gato fue a vivir con la abuela de Marvin. ¿Por qué el gato estaba muy sucio? ¿Por qué el gato estaba muy sucio? El gato estaba muy sucio. ¿Qué en el mundo? ¿Por qué? Así que, celebración para LeBron. ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡No! El gato fue a vivir con la abuela de Marvin. ¿Por qué? Es excelente. Es un cuento fantástico. ¿Por qué la abuela de... Se murió. No está muerto. Es increíble. Pero, ¿por qué está sucio y muerto? Todo el resto del universo está muerto. ¿Por qué está viviendo con la abuela de Marvin? Sí. Es ridículo. No sabemos. Tyler, ¿por qué piensas tú? Sabemos que fue a vivir con la abuela de Marvin. ¿Por qué piensas tú que fue a vivir con ella? Porque ella probablemente está muerto. No. Y también... Casi muerto. ¿Tú crees que la abuela está muerta? Sí, creo que los dos son muertos. No es posible porque tú ves el dibujo de la abuela. El dibujo de la abuela está viva. Completamente viva. ¿No está muerta? Ella es un ángel. Ella es un ángel. Y también el gato. Sofía, describe la situación con el gato Lebron. ¿Qué pasó con Lebron? Es que el gato Lebron come nueve chocolates y está muerto. Está, un momento, está casi muerto. Y el abuelo, y el abuelo está casi muerto de la coronavirus. Y casi muerto, los dos están casi muertos. Un momento, yo tengo una posibilidad. El gato, Lebron, fue a vivir con la abuela y la abuela vio a Lebron y la abuela dijo, Oh, Lebron, tú estás enfermo. ¿Quieres decir enfermo? Tú estás enfermo. Y Lebron dijo, sí, yo comí nueve chocolates. ¿Lebron puede hablar? Puede hablar. Todo es posible en la clase de español. Puede hablar español. Pero, ¿por qué tenía una clase? Lebron estaba en mi clase. Por eso, habla bien. Así que Lebron dijo, yo comí nueve chocolates. Y la abuela tenía un poquito, poquito de medicina. Y la abuela es medicina porque Lebron estaba enfermo. Y ella estaba enfermo. ¿Medicina para los gatos? ¿Qué? Absolutamente la verdad. ¿Por qué? Yo, la medicina, Lebron sobrevivió. No. No lo creo. No, clase no. No celebración, ok. El solo persona en la clase que es en acuerda contigo, acuerda, no. ¿Cómo se dice? Está de acuerdo. Está de acuerdo. Sí, está de acuerdo. Contigo es amigo. Y Jeremy, Jeremy no es... Un momento. Y Miko es mi estudiante favorita también. ¿Qué? Porque Miko tiene una celebración. ¡Yay! Y el resto de la clase, nada. ¿Por qué el cuento? Porque el gato hace hecho. Ok, un momento. Kelsey, si tú tienes una opinión diferente, tú puedes expresar tu opinión de lo que pasó con el gato. Ok, si yo tengo una opinión y yo quiero expresarlo, ok, el cuento no hace hechos. Does it make sense? No tiene sentido. No tiene sentido. Sentido es sense. Ah, ok. No tiene sentidos, ok. Un momento, un momento, Kel. Espera un minuto. ¿Qué? Miko, en tu opinión, el cuento tiene sentido o no tiene sentido. Tiene sentido. No, es mi opinión. Ok, ok. ¿Por qué? Yo solo quería saber la opinión de Miko. Porque Chico es mi estudiante favorita y ella dijo que tiene sentido. Pero provee. Ok, Kelsey, tú puedes hablar. Ok, yo quiero. Expresa tu opinión. Sí, obvio, si tú no hablas con el Miko, yo puedo hacerlo. No hablas con el Miko, yo hablo contigo, Kelsey. Finalmente. Sí. Finalmente. El cuento no hace sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Yeah, English, we say makes sense, but Spanish, they say has since. Oh, wow. Yeah. No tiene sentido. ¿Por qué? Ok, número uno. Todo es posible en la clase de S-Mod. Sabemos. Sabemos la regla número uno de la clase. Sí, pero es ridículo que el gato quiere comer nueve, um, pieces? Nueve pedazos or pieces. Pedazos de chocolates. ¿Puedo decir nueve chocolates? Nueve pedazos. Nueve chocolates. Es completamente ridículo y dos, es ridículo que el gato quiere vivir con la abuela porque la abuela no puede dejarlo a la cinema y al parque y tres, es ridículo porque el gato es el gato de Marvin. Un momento, tengo más información para ti, Kelsey. Ayer, mi oso polar, Tommy, tenía diez chocolates. Me dio... ¿Por qué? Un momento, es información muy importante. Tommy me dio los diez chocolates Hershey y los comí todos. El gato solamente comió nueve, yo comí diez. Un momento. Y es importante porque... No es parte de mi opinión. No es parte del cuento. Pero, clase es información importante. Para usted. El oso por... Es otro, lo siento, pero yo tengo noticias malas para ti. Un momento, es una comparación entre mí y el gato. El gato solo comió nueve chocolates, yo comí diez chocolates. Pero tú eres una persona y el gato es un gato. Un momento, ¿Tommy come diez chocolates? No, no, no. ¿Tommy me dio? ¿Puedes escuchar eso? Me dio diez chocolates. Yo comí todos los chocolates. Buena para ti. Yo quiero diez chocolates. Y el gato solo comió nueve chocolates. Pero prove, tú eres una persona y el gato es un gato. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Ok, Kelsey, tú puedes hablar. También el universo está en peligro. Yo quiero escuchar la opinión de Kelsey. Ok, primero, yo tengo malas noticias para ti, profe. Ok, y es importante que tú escuches, amigo, porque tú necesitas. Y las noticias malas son que nadie quiere hablar de Tommy. Menos de usted y de mi amigo, de Margaret, y de LeBron. Pero no, ok, porque el universo está en peligro. Y vamos a morir si no tenemos una solución rápida. Un momento, yo no estoy seguro de eso. Yo creo que ustedes inventaron la idea de Marvin, de que Marvin quiere controlar el universo. Mira, profe. Yo no estoy de acuerdo con eso. Profe. Pues yo no estoy de acuerdo. Hay coronavirus. También hay muchas cosas peligrosas en este universo ahora. Porque número uno es, ¿cómo se dice? Distraction. Distracción. 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 De profe. Porque él quiere hablar de todo menos los peligros. Los peligros. Es perfecto. Los peligros del universo. Un momento, Tyler. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que Marvin tiene una bomba atómica? Es posible. No sé. Porque estamos hablando de Tommy y Chocolate y LeBron. Pero tú no crees que LeBron es un gato importante? Profe. Profe. LeBron no es importante. La seguridad del universo es importante. Pero ahora... LeBron era importante. Pero ahora el universo está en peligro. Entonces, no importa. Yo necesito saber la opinión de Jeremy. Jeremy, ¿qué piensas de todo esto? ¿Tienes una opinión? Sí. ¿Quieres? Yo pienso que yo puedo matar a Marvin. Entonces, él un universo no está en peligro. Sí. Es una solución. Mi amigo sabe. Mi amigo Jeremy sabe. Finalmente, alguien quiere hablar de las soluciones. ¿Tienes una solución a los problemas? ¿Jeremy quiere matar a Marvin? Sí. Profe. Sí, yo quiero. Yo quiero matar. Profe. Jeremy es un héroe del universo. Marvin le da coronavirus a su abuela. No es... Un momento, clase. Me gusta Marvin. No me gusta. Profe. No me gusta Marvin. El universo está en peligro. Sí. Me gusta. Un momento. Clase, me gusta Marvin. Me gusta Tommy. Mi oso polar favorito. Profe, no queremos hablar de las cosas que te gustan. Pero me gusta LeBron también. Pero no. Me gusta LeBron también. Me gusta LeBron. Me gusta LeBron cuando el universo está en peligro. Un momento, un momento. Sofía dijo que le gusta LeBron. Me gusta LeBron porque solamente porque juega a voleibol, pero el mundo es en peligro. Así que no es importante. Sofía, ¿qué piensas de la situación de LeBron que comió nueve chocolates? ¿Tú crees que es bueno o no es bueno en tu opinión? No es bueno porque está muerto ahora. No, está muerto. ¡Está muerto! ¡La abuela le dio medicina! ¿Por qué come? Profe. Profe. Un gato come nueve chocolates. El chocolate no es bueno para el gato. Así que el gato está bueno. ¿Tú comprendes? Sí, yo comprendo, pero LeBron no sabe que no debe comer chocolate. Todos los gatos no saben, pero comen. Y después de un chocolate, no nueve, los gatos saben. Saben. Entonces, Tyler, ¿tú crees que LeBron comió solo un chocolate y sabía que no debía comer más? Sí. Si LeBron tiene sesos, creo que no hay posibilidades que él nos... Un momento. Sabemos que LeBron es un gato muy inteligente porque ahora sabemos que habla español porque habló español con la abuela. Ok. ¿Abuela muerta? No, no es la muerta. ¿Abuela Ángel? Tyler sugirió que la abuela estaba muerta, pero solo era una sugerencia. No. No era la verdad. Y está muerta. Profe. ¿Por qué? Era la imaginación de Tyler. No era la verdad. Oh, un momento. Miko puede hablar. ¿Qué es el nombre de la abuela de LeBron? Ginger? Ok. Un momento. No estoy completamente seguro, pero creo que Kelsey sabe. Kelsey, ¿tú sabes el nombre de la abuela? En mi opinión es Ginger, pero no estoy totalmente seguro. Angelica Ángel. Y es muy importante, en mi opinión, y en mi opinión, el nombre es Muerto, porque ella está muerto. Y todos están muertos. Y todos están muertos. 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 En 2020, Tyler. Un momento. ¿Tú tienes una idea del nombre de la abuela que realmente no está muerta, que está viva? Porque vemos que está viva. Porque vemos que ella es Ángel. Porque vemos que ella es Ángel. Pero el nombre del ángel es Ángel. ¿Ángelica? Sí. Es un nombre muy bueno para un ángel. Sí. Claro que sí. Mildred. No, no. No me gusta Ángelica. Oh, ¿te gusta? Me gusta. El nombre de la abuela es Ángelica. Así que. Porque ella es Ángel. Ok. La Asociación de Justicia para el Mundo. El Mundo. Un universo. Un universo. Los expertos dicen que necesitamos hablar de una solución para el universo. Un momento, Kelsey. Tú puedes. Describe el cuento. Describe en tu opinión lo que está pasando en el cuento. Ok. ¿Quieres saber mi opinión? Quiero saber tu opinión verdadera. Probablemente. Pero probablemente él no quiere saber. Probablemente. Sí. Probablemente él quiere hablar con un amigo. No sé si estoy de acuerdo con tu opinión. Ok. Mi opinión. Ok. Es que. Un momento. Quiero que tú hables un poquito de mi oso polar también. Porque Tommy es una parte muy importante del cuento. Porque tú recuerdas que Tommy me dio 10 chocolates y yo comí todos los chocolates. Así que puedes hablar de Tommy. Puedes hablar de Marvin. Puedes hablar de LeBron. Del gato que se ensuciaba mucho. Y puedes hablar de Angélica. Oh. Así que tú no quieres mi opinión verdadera. Claro. Ok. El cuento es excelente y todos están muertos porque Marvin tiene control del universo. Tu oso polar. Tu ame. Muerto. Angélica. Muerto. LeBron el gato. Favorito. Muerto. Muy muerto. Y la persona que necesita ser muerto. Marvin está viviendo. Y es. 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 ¿Tiene un comentario? Si. Um. How do you say idea? It's the same word. Idea. Ok. Tiene una idea. Um. Ok. If you say tiene, you're saying Kelsey has an idea. Is it her idea? Tengo una idea. Tengo muchas ideas. Ha 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 ¿Se va a controlar el universo? Sí. Y, um... Like, okay, I can't say this in Spanish because I have no idea. So, Kelsey tells us what he's going to do, tell us what Marvin's going to do to control the universe. Okay, Kelsey, que es una buena pregunta. En tu opinión, ¿qué va a hacer Marvin para controlar el universo? ¿Tiene planes o no? Profe, no estás escuchando a mí. O a Tyler, o a Sofía, o a las personas que saben qué está pasando en el universo. Dime. Marvin tiene control del universo. Oh. Oh. Y es porque necesitas solución porque él es el creador. Creador, creador, creador del coronavirus. Él creyó, creyó el coronavirus. Claro que usted no estás escuchando. Estamos hablando de eso para muchas clases ahora. Sí. Profe, Marvin le da coronavirus a su abuela. Así que está muerto. Sí. Y quiere controlar todo el mundo. Es obvio, profe. Sí, profe. Yo sé. Tú no lo sabes. Pero sabemos. Yo sé. Y Kelsey sabe. Y Tyler sabe. Sabemos porque estamos viviendo en este universo y no en nuestras imaginaciones como tú. Tengo más información. No. No. No sé. ¿Qué? Mira. Ya que Marvin no tenía que cuidar su gato, decidió que quería jugar basquetbol profesional. ¿Qué? No, es basquetbol controlador al mundo, profe. Creo que el basquetbol es una bomba atómica. El gato está muerto. Así que. Un momento, un momento. Tyler, quiero saber la opinión de Sofía. Porque Tyler cree que el basquetbol es una bomba atómica. Sofía, ¿qué crees tú? Yo creo. Yo creo. ¿Tú crees que es una bomba atómica? Oh, sí. Es obvio. ¿Cómo se dice, like, disguise? ¿Like qué? Disguise. Oh, disfraz. Disfraz. Es un bomba atómica en disfraz. Oh. Es obvio. Marco, ¿tú crees que el basquetbol es una bomba atómica? ¿En tu opinión? ¿El basquetbol es una bomba atómica, sí o no? ¿Qué es bomba atómica? Bomba es bomb, atómica es atomic. Atómica es bomba atómica. No. 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 Un momento. Quiero saber la opinión de Tyler. Tyler, ¿por qué crees que el basquetbol es una bomba atómica? Profe, es claro, porque Marvin está controlando el universo. Sí. Quiere controlar más de este universo. Universo. ¿Y qué va a hacer Marvin para controlar el universo? Explotar. Explotar. Pero una posibilidad. Puede visitar la Casa Blanca en Washington, D.C. Y explotar el presidente. Sí, en Casa Blanca no va a existir. Y también la reina de Inglaterra y muchas otras personas que tiene que controlar de partes del mundo. Él tiene muchos basquetbols. ¿Basquetbols? Oh, Tyler. Tyler cree que tiene muchos basquetbols. Oh, hay muchos. ¿Bombas atómicas? Sí, claro. Profe, en el tiempo que dejó, dejó, no, dejó el gato. Sí, en el tiempo que dejó el gato en el cinema y el parque, echó el bombas atómicas. Y hay mucho. Fabricó. Fabricó. Fabricó es, like, being produced or fabricated. Sí, en su lugar secreto. En un lugar secreto. Sí. Y vestidioso, sí. Él es un crimina. Un momento. Calcí, ¿tú tienes una opinión de cuántas bombas atómicas fabricó? Ok. Sí, yo tengo una adivina, pero no es importante en comparación con el hecho que él tiene bombas atómicas. Y necesitamos preparar para los... Para las bombas atómicas. Sí, para las... Buena idea. Ok, clase, vamos a repasar el cuento. Había un chico... Profe, Profe. ¿Qué? Las bombas. Las bombas atómicas. Vamos a saber más la próxima clase. Porque... ¡No tenemos tiempo! Unos minutos... Un momento es importante. Marvin vivía en Indian Hammock, Maryland. Y hay millones de diferencias de Marvin. Por ejemplo, yo creo que Marvin es un chico sincero que solo quiere jugar básquetbol profesional. Y también quiere cuidar a su gato, LeBron. Así que para mí es un hecho. ¿Te acuerdas de hecho? FACT. No, I just said it, but I used the wrong word. FACT, yeah. Es un hecho. Así que Marvin estaba muy ocupado siempre cuidaba a su gato. No, pero cuidaba cada día cuidaba a su gato. Pero un día, el gato fue a la cocina y había nueve chocolates. Y... Y está muy adoro. Y... Vio todos los chocolates. Comió todos los chocolates. La clase piensa que LeBron se murió. Pero no es la verdad. Es muy claro en el cuento que LeBron no se murió. Que está vivo. Se murió. No es muy claro. ¿Cómo se dice heaven? Cielo. Cielo, sí. Él está vivo en cielo. Viviendo en cielo. Con la abuela de Marvin. Yo digo... Pero no con, Marvin. El gato comió nueve chocolates y se ensució. Se ensució con qué? Chocolate. Es correcto. Se ensució con el chocolate. Profe. Profe. Así que... Las personas están moriendo. Un momento. Más información. Marvin reaccionó muy mal. Marvin dijo... No me gusta este gato. El gato se ensucia mucho. Come mucho chocolate. Y Marvin mató su gato. No. Sí. Y yo mató Marvin. Llevó... El gato a su abuela. Y la abuela recibió el gato. Y la abuela estaba muy contenta con el gato. Porque ahora... Mira. Hay más información. La abuela no tiene chocolate. Así que ahora... El gato no se ensucia porque no tiene acceso al chocolate. Porque la abuela no tiene chocolate. Pero... Y ahora... Pero LeBron ya... Profe. Sabemos... Universo. Que Marvin dejó el gato con la abuela. Ahora... Porque él tiene planes malos. Marlon puede jugar... Básquetbol profesional. No. No. Ahora... Él puede usar sus bombas atómicos a explotar al presidente de Estados Unidos. Una posibilidad. Ok. Todos pueden... Sofía... Todas posibilidades. Repite el cuento... De Marvin... Y de la abuela Angélica... Y de... LeBron... Y de las bombas atómicas... Que no sabemos si las bombas existen o no. Sabemos que las bombas existen. Es la opinión de algunos en la clase que existen. En mi opinión, no existe. No existe. Primo. Hay un chico que se llama Marvin. Marvin es un chico muy malo. Y tiene intenciones muy malo. Porque quiere controlar todo el mundo. Claro. Así que... Dejo... Su gato, LeBron. El pobre, pobre gato, LeBron. En el parque y el cinema. Así que... Va a... El... País... How do you say like secret place? Lugar secreto. Lugar secreto. Ok. Una lugar secreto. Place secret. Lugar secreto. Una lugar secreto. Y fábrico... Muy bien. Muchos, muchos, muchos bombas atómicas. Que... Um... Like, how do you say look like? Parecen, they appear, they seem. Parecen, parecen... Um... Una... Tásquico. Sí. Um... Me... Like, um... El... Otra razón. Pero... Um... El gato, LeBron. El stupido gato, LeBron. Come nueve chocolates. Y... Yo sé... Porque... Um... El gato... Come nueve chocolates. Y está muerto ahora. Es obvio. Y... Um... El... Uh... Abuela... Angélica... El ángel... Va a... Um... No way... Está enfermo... Con el... Uh... Coronavirus. Y... Está casi muerto. Y... Um... Es porque... Marvin... Uh... Le da... Um... El Coronavirus... Um... A... Todas las personas del mundo. Porque... Quiere controlar... Todo el mundo. Y... ¿Hay así el spread? Uh... Comparte. Comparte. Y comparte el Coronavirus. Um... Es... Parte del plan. Y... El resto de planes... Um... Explosa... ¿Una explosión? Una explosión de... Bombas atómicas... En... Todo el mundo. Muy bien. Sofía... Tú hablas mucho español. Sí. Sí. Es obvio porque... El mundo es en peligro. En peligro. Es correcto. Ok. A little bit of Spanish here. Just... Uh... Sofía talk... The word leave. Dejar. There's two past tenses in Spanish. Mmm... Mmm... You guys... Don't be that way. Listen. I'm teaching you. You gotta learn this. This is... Ok. So... Let's... Try Kelsey and Tyler. Do you know the difference of... Dejo... And dejaba. Dejaba. Oh... Oh... Yes. Ok. Ha-ha. I learned something. Explícamelo. Wait. En español? En inglés. Ok. Ok. Um... Dejo is like... He left. He left. And it... Happened. And it's over. And... What was the other one? Dejaba. Dejaba. Dejaba is like... He's still leaving. It's not finished. It's continuous. Ha-ha. Yeah. But... We don't really understand. I keep walking off laughing. Dejaba would be like... He left... The cat... At the park... Every day. He kept on leaving it there. Dejo... Is he just did it once. It makes it an event. Something that happened. But... Dejaba is something that kept on. He left him there every day. He left him at the movie every day. And so... You can say both. But you're saying different ideas. Dejo... Is he just took him there that one day. And he left him there. And it was over. It was an event. But... Dejaba is... He left him there every day. Ok. That's bad. That's bad. There's his last lesson. Lección de español. Ok. Uh... Tyler. Puedes hablar... Del cuento de Marvin. Y de Angélica. La abuela. El ángel. El ángel. Y... Fue un experto del peligro del universo. Y... Yo no sé por qué no Sofía habló de Tommy. Porque Tommy... Porque Sofía tiene buenas prioridades. Prioridades. Ya. Correcto. Wow. Ok, Tyler. Puedes hablar. Um... Profe... Tengo... Um... Información nuevo que es muy malo para... Tú. Um... Tommy está muerto de coronavirus. Y... Y... Es... Es terrible. Pero es la verdad. Porque en la clase de español... Um... Todos los personas quieren... Lo siento. Dos de las personas... Quieren hablar... De... Tommy... De... LeBron... De... Muchas cosas que no son importantes. Pero... En el universo... Hay una... Hay muchas cosas que son peligrosas. Y... El profe no quiere hablar de... Las cosas. No es... Pero... Ahora... Marvel... Tiene... Casi tiene... Con... Control... Ah... Control. Oh... Fácil. Marvin... Casi tiene control... De... Todo el universo... Porque... Él... Él tenía muchos planes... Que... Son... Planes buenos... Pero... Para... Malas intenciones... Um... Uno de los planes... Es... La coronavirus... Es... Y... Su abuela... Está muerta... Porque... Él... Él decide que era una buena idea para compartir con su abuela. Y... También... Su gato... Está muerto... Pero... No es de la coronavirus... Porque... Él... Él... Mmm... E... Comió... Comió... El... Comió... El... Comió... Comía... Es... después se murió. Pero también hay otro plan que es muy peligroso porque Marvin tiene muchas bombas atómicas y él puede explotar todos los presidentes, las reinas, las personas más importantes de países diferentes con sus bombas atómicas que tiene la defraza de un basquetbol. Ok, Kelsey, puedes hablar. Ok. Profe, yo tengo problemas contigo. Ok, porque casi todas las miembras de la clase comprenden que el universo está en mucho peligro en ese momento. Claro. Pero tú no escuchas a nosotros y es un problema muy grande porque el mundo está en peligro, el universo está en peligro y es porque Marvin es un criminal terrible con malas intenciones. Y sabíamos eso para mucho tiempo porque él dejaba a su gato en el parque y en el cinema y es terrible. Y todo era porque él quería construir bombas atómicas para todo el mundo. Y ahora tenemos muchos problemas porque él tiene planes con coronavirus y con las bombas atómicas. 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 Bombas atómicas. Y es terrible porque todo el mundo está en peligro. Pero, profe, tú solamente quieres hablar de Martin, el chico fabuloso y tu mascota. Ese es el punto. Es el punto. Es el punto. Es el punto de LeBron y es ridículo porque el mundo está en peligro en ese momento. No tenemos tiempo para hablar de las mascotas. Es Miko. Ok. Hay un chico y el chico se llama Marvin. Y toda la clase dice que Marvin es un chico malo. Porque... Quiere controlar el mundo. Si. Quiere controlar el mundo. Pero... Toda la clase no dice tu... How do you say like talks about? No hablan de... No hablan de... Tu... Mascotas. Y tu mascota... Es una... Oso polar. Y... El nombre del oso polar es Tommy. Y Tommy... Come... Mucho chocolate. Mucha pizza. Y how do you say watches TV? Mira la tele. Mira la tele. Y... Um... Hay un gato. Y el gato se llama Lebron. Y Lebron tiene una abuela. Y... Um... Marvin... No le gusta Lebron. So... marvin comprar una basketball y um how do you say sells vende y vende um lebron okay excelente amico do you learn more spanish in this class or the other one i learned more in this one because the other ones there are a lot there are fewer there are fewer words that i don't know and in this one i'm starting to like get the hang of like figuring out what it is and like from the contents of the story yeah you're doing pretty well well that's amazing here look right here who's here kelsey sofia and amico and two of them are from the beginning class and now you're in this advanced class look that's pretty amazing now i have a question for you three since everybody else isn't here would you be interested since i'm home i'm not traveling anywhere now for the next i don't know when class three times a week does that interest you or not yes i love this class what about you class three times a week yeah i think that's good with me i have to check my schedule okay just think about it yeah i'll ask everybody i would love to do it i'm just not sure okay what things are going to be like now we'll see what we can do but if but i'm available three times a week if you want to do it so yeah you must be missing china now grandpa not going to china i've canceled my spain trip okay so we'll just talk about it i'll talk about unbox see what everybody says sounds good and see if we can do it three times okay is there the beginning class is that you know like you're just wondering the beginning class is still at night okay okay but they might be able to do it and day the only thing i'm not sure that all of them can do it during the day if they can then we might do that in the day okay okay adios classic adios gracias gracias